Buenos días, a la orden. Gracias por estar por acá. Y también hemos invitado acá a Francisco Salcido. Buenos días. Buenos días, aquí también para servirles. También activista. Y Ignacio Peinado está en el teléfono. Ya vamos con Ignacio Peinado. El transporte. ¿Qué hacemos con el transporte? Otra vez, el talón de Aquiles de todos los gobiernos. Sí, sí. Bueno, pues, para hacer el contexto, nosotros vemos dos problemas fundamentales ahorita en la cuestión del transporte. Uno es la aplicación de la ley, o la no aplicación de la ley, más bien, que ya empezó a darse. Empezó a darse a partir de esta semana. Hay mucho por cumplir todavía, pero, pues, al menos por ahí ya lo vemos bien. Y el otro problema que vemos y donde está todo el problema detenido es en la cuestión de la tarifa. La tarifa, pues, obviamente, se tiene que revisar. Las tarifas no pueden ser eternas por el dinamismo económico que tenemos. Y el modelo que tenemos ahorita de tarifas, pues, obviamente, no está bien. El Consejo Ciudadano de Transporte, pues, para nosotros, desde su implementación, no es un ente válido. Lo ha demostrado que no es válido por la falta de transparencia. Inclusive, me acaba de llegar información de que los acaban de multar con 800 sumas por falta de transparencia en base a un amparo que se ganó. De tal manera, pues, que ya no es un ente válido, ¿no? Ahorita ya ni, aunque nada más lo decíamos nosotros, pero ahorita ya con documentación y con los mismos hechos, ¿no? Se ha visto de que no es un ente válido. Por lo tanto, el modelo de cálculo de las tarifas, creemos nosotros que se debe ya de modificar. Incluso como parte de la municipalización, pues, que se pase a los ayuntamientos, porque, pues, diferentes ayuntamientos pueden tener diferentes tarifas. No puede ser una tarifa igual, por ejemplo, en Agua Prieta o a Hermosillo, que tiene diferentes aforos, ¿no?, diferentes modelos de movilidad. Entonces, creemos que el modelo de tarifa se debe de modificar. Le queda al Congreso una semana, una semana para hacerlo, al Congreso actual. No sabemos si lo vaya a hacer. Y, pues, si no, pues, el que viene va a tener una tarea inmediata, ¿no? ¿Estarán los ánimos en el Congreso para dar otro golpe? Pues, híjole, queda una semana y mejor me reservo el pronóstico, ¿no? Francisco, ya está. Ignacio Peinado, bienvenido. Sí, Luis Alberto, buenos días. Buenos días. Francisco, ¿cómo ves? Pues, fíjate, ahorita me invitaron a participar aquí con ustedes respecto a la municipalización del transporte. También, les digo que ese es el tema, pero, ya digo. Es como, es la salida, para ti es la salida a municipalizarlo. Realmente, yo considero en lo personal que es una necesidad. Claro que hay que eficientar este trabajo y buscar los caminos para que, como son administraciones de trienios que se tiran la bolita uno a otro y después se va generando esa bolita financiera problemática para cada administración y después toman decisiones, como dijera el maloro. Es una decisión que tuve que tomar por decisiones que otros tomaron anteriormente, no había de otra. Entonces, ahí se va quedando la bolita en otros aspectos, pero también en este tipo de situación. Como decía también la presidenta municipal electa, pues, ojalá se municipalizara, pero sin todos los adeudos y compromisos que se han generado actualmente. Entonces, los compromisos que tienen financieros, el transporte, pues, debe de cumplirse con los que corresponden. Municipalmente debe entregarse limpio para poderse administrar bien. Estamos viendo la situación de servicios públicos en general, diferentes, como el umbrado público, que es una decisión que tomó el maloro, que supuestamente tiene que ver con decisiones tomadas con administraciones anteriores. Entonces, están concesionando por 15 años, o sea, privatizando, por decirlo de otra manera. El umbrado público es una historia amplia, muy grande. Y luego estamos hablando del agua potable, donde acaban de, en el Consejo Ciudadano también, el Consejo del Agua, Consultivo del Agua, determinó la implementación de asociación público-privada, donde es media privatización. Entonces, hay experiencias donde, contrariamente, han generado problemas al manejarse en forma privada, participación privada en servicios públicos, y que son consecuencias graves. Lo que hay que hacer es eficientar el servicio público, pero manejarse de manera municipal. Esa es mi opinión. Es importante que se municipalice, pero sin los compromisos que ha generado en las administraciones con atención de concesiones. Esa es la opinión. Ignacio, ¿qué opinas del conflicto? ¿Y la propuesta para salida de esto? Pues mira, la municipalización sería un buen instrumento, siempre y cuando venga con todas sus facultades, con toda la normatividad completa, para que pueda actuar en consecuencia la autoridad municipal, y así diseñar un modelo de transporte público que atienda la necesidad de nuestra ciudad. Me parece que en ese sentido sería algo provechoso, que tendríamos que explotar de la mejor manera posible para responderle una vez por todas a los usuarios de transporte público, Luis Alberto, un servicio digno. Hoy, lamentablemente, como bien lo sabes, el servicio está bien deteriorado, un servicio pésimo. Estamos en abandono. Los usuarios muy vulnerados están. Estaban 40, 50 minutos, más de una hora de espera, con 40, 50 grados, si no encienden las unidades de aire acondicionado, no cumplen los horarios establecidos por la normatividad. En fin, hay una serie de deficiencias muy marcadas, y me parece, y además que estoy convencido, que el sistema de transporte público, el modelo en sí, ya caducó, no da para más, y se debe de oxigenar esto. Y me parece que en este contexto en el que estamos viviendo, independientemente de que venga la municipalización más adelante, sí considero que el gobierno del estado mantiene la rectoría en este momento, de acuerdo a la ley, la ciudadana gobernadora actualmente es la titular del poder ejecutivo, en consecuencia, es la que otorga las concesiones y también es la que puede retirar las concesiones. Y me parece que este tipo de eventos agresivos que se han dado en las últimas horas debe de haber una consecuencia, porque no deben de estar violentando los derechos de los usuarios y estando al margen de la ley. Debe haber consecuencias, en mi opinión, debe haber un proceso de revocación de las concesiones y entrar a una nueva etapa donde vengan personas físicas, morales, que se concursa, que se abra a la sociedad una convocatoria donde puedan venir los mejores, donde volvamos al espíritu central del transporte público, que en esencia es brindar un mejor servicio y quitarle de alguna manera el signo de pesos mayoritariamente, donde nada más velo como negocio. Y ahí es donde está el problema, porque ya hoy en día todo es tarifa y le da tarifa a Luis Alberto. Hace un año, dos meses más o menos, tuvieron un ajuste a la tarifa y preguntémosle al usuario si mejoró el servicio. No, te van a decir que al contrario, no mejoró con los mismos problemas. Entonces es un problema serio y siento que a grandes malos, grandes remedios, pero debe haber mucho carácter y firmeza también por parte de la autoridad para actuar en consecuencia. Sin duda alguna. ¿Por qué se ha tardado tanto? Entonces, ¿tú crees que se ha faltado? ¿Coincides con él? Sí, sí, definitivamente sí ha faltado voluntad política, sobre todo, ¿no? Pues se dice, se comenta y se rumora que todas las decisiones sobre el transporte salen de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Y pues eso no debe ser. Para eso tenemos una dirección de transporte. Ahora bien, como se está manejando todo esto por cuestión política, deja de un lado el aspecto técnico. El transporte debe manejarse desde el punto de vista un aspecto técnico para poder salir de este problema. Pero, repito, desafortunadamente las cuestiones políticas influyen mucho. Los amiguismos, el proteccionismo, hacen que estemos en este callejón sin salida, ¿no? Afortunadamente, hemos visto con las acciones que han tomado en estos días que la voluntad política está cambiando. Se quiere aplicar la ley y eso lo vemos muy positivo, ¿verdad? ¿Tú crees que ha faltado también mano dura a la autoridad? Sí, yo creo que, como decía aquí el compañero, se han manejado convencionalismos por cuestiones políticas y se ha acumulado ese problema durante muchas administraciones. Después ha habido división dentro de los mismos grupos de concesionarios y si es necesario una limpieza profunda porque sí hay mucha corrupción. Esa es la base de todos los problemas. La corrupción, el amiguismo y las relaciones políticas más que públicas que se deben de dar para eficientar el servicio directamente a beneficiar al usuario. se han corrompido totalmente y yo creo que sí es necesario ese ajuste fuerte por parte de que se ponga el cinturón en la administración y que le tome las decisiones que tenga que tomar porque sí es necesario un cambio y yo creo que es una oportunidad a nivel municipal que tengan que intervenir aunque ahorita a nivel Congreso del Estado hay otra oportunidad para influir en las decisiones del Estado en cuanto a ahorita que corresponde a la dirección de transporte del Estado muchas decisiones importantes. yo creo que el Congreso va a tener una función importante ahorita que es un cambio de oportunidad que deben de aprovechar el nuevo el nueva fortaleza que tiene el Congreso en otro partido político y no importa qué partido político sino que es un partido distinto que se ha comprometido a cambios verdaderos yo estoy confiado en que pueden hacer cosas buenas pero también estoy consciente de que van a van a cometer muchos errores pero para eso estamos nosotros las agrupaciones de ciudadanos las naciones civiles que realmente trabajamos con el beneficio de la comunidad y que queremos un cambio entonces ahorita lo veo como una una gran oportunidad aunque va a haber muchos conflictos pero podemos hacer las cosas si todos contribuimos la ley de participación ciudadana yo creo que hay que explotarla bastante nadie lo usado nadie lo usado yo creo que hay que usarla la coordinadora de Morena Ernestina Castro que también es un proyecto no sé si escuchaste de reformarla pero está diseñada para no usarse pues sí por eso quiere reformarla bien complicado nadie ha usado Ignacio la otra ronda a ver ya para concluir entonces qué opinas qué opinas al respecto para cerrar por dónde empezar la ley de participación ciudadana es muy buen pretexto los que vienen los diputados Morena dice que le va a entrar pero digo siempre guardamos energías como para tres años dos y que hay bien el trate del muerto que si te las cancelo que no te las cancelo y que sí que tú y que yo y en medio el ciudadano Ignacio se debe de ponderar y poner en el centro y y no debe de ser un tema de retórica el actor más importante Luis Alberto es el usuario y y eso debe de estar de ser un discurso y realmente trabajar en torno al usuario del transporte público ¿por qué? porque es un usuario muy vulnerable con ingresos bajos semanalmente donde destinas el 30 a veces hasta el 40% de tus ingresos al 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 servicio de transporte público y luego recibe un servicio deficiente y no es solamente una persona tienen hijos son personas dos, tres, cuatro integrantes en la familia entonces es una situación muy caótica donde no solamente te están robando tu recurso y por un mal servicio sino también te están robando también tu tiempo que es muy valioso porque tienes que salir Luis Alberto con una hora dos horas de anticipación a la parada para ver a qué hora pasa el camión y si pasa no me levanto porque viene muy lleno todo eso es improductividad y también tiene una consecuencia la ciudad como arteria principal de la movilidad del transporte público hay consecuencias en los comerciantes hay consecuencias también en el desarrollo de nuestra comunidad el transporte público debe de verse como un factor sumamente importante se debe de apostar todos los esfuerzos ameritan esfuerzos para que tengamos un servicio más digno en el sentido y donde todos ganemos pero no es posible que tener un sistema o un grupo de interés donde ellos impongan condiciones donde ellos dicen dónde y cuándo y cómo prestan el servicio de transporte público insisto aquí falta aplicar el estado de derecho porque el estado tiene que defender a los más indefensos no menos de 250 mil 300 mil usuarios de transporte público y cuántos están que toman decisiones al interior de estas empresas quizás nos sobran dedos para contarlos entonces no es posible este tipo de eventos debe de haber en consecuencia aplicación del propio estado el estado se debe de hacer valer los ciudadanos elegimos como bien dice Francisco se elige a las autoridades para que tomen las mejores decisiones y defiendan los intereses de la parte de todos pero sobre todo de las personas más vulnerables de la mayoría en ese sentido pues hacemos cualquier consulta y todo usuario se siente violentado en este tema no es posible que los señores no hagan algo al respecto para cambiar el escenario a cientos y miles de usuarios bueno pues se debe de quitar presión a la cuestión de la tarifa creemos que repito ahí está el problema ahorita que se elimine el consejo que va a pasar con el consejo considerar considerar otro modelo otro modelo de cálculo de tarifas Jalisco ya lo hizo que hizo Jalisco sacó a los concesionarios y a los políticos aquí tenemos políticos y concesionarios también en el cálculo de tarifas hay que sacarlos y hacerlo de una de una forma técnica y sobre todo transparente te repito otra vez acaban de multar con 800 sumas al presidente del consejo ciudadano de transporte el ISTAI lo acaba de multar vía un amparo alrededor de 64 mil pesos 64 mil así es y lo debe pagar de su bolsillo no debe utilizar las arcas públicas si te voy a enviar te voy a enviar la notificación fue la semana pasada no se había sabido no no se había sabido me llegó la información pues obviamente la tuve que comprobar y si si está firme la sentencia de de 800 sumas y pues obviamente con esta situación pues ya no es un ente creíble pues porque es alguien que está trabajando en los curitos es algo que que lo está haciendo de este junto con con otras personas que no que no les interesa la transparencia lo que hay que hacer es sacar a los políticos y a los concesionarios de del cálculo de tarifas resulta ilógico que un concesionario esté en un consejo para calcular sus propias tarifas pues desde un principio lo dijimos pero pero no nos hicieron caso yo creo que se debe cambiar el modelo de cálculo de tarifas muy bien pues ya concluimos también algo más que se deje que se cambia modelos que se ejerza autoridad que se municipalice también sería una opción tú también estás de acuerdo de la municipalización bajo otras condiciones y pues que de alguna manera haya cambio de reglas y de jugadores se abran concesiones nuevas también eso es importante sí eso es definitivo y un comentario para cerrar lo que se vio en el último paro en el que tuvimos esta semana es muy grato ver a toda la sociedad civil apoyando a los usuarios yo creo que es lo más salvable que se vio en este paro mucha sociedad civil ofreciendo raites y obviamente algunos taxistas queriéndose pasar de vivos cobrando más pero pero es lo más rescatable y que toda la sociedad civil se volcó en contra de los concesionarios también o sea hay todos todo va para allá en contra de eso o sea al menos hay consenso de que de que los que están ahorita no tienen responsabilidad social y no les interesa dar un buen servicio totalmente muy bien pues muchas gracias ¿ibas a decir algo? sí, sí o sea tienen que generar confianza a los gobiernos tanto municipal que está por entrar porque prácticamente el que va a obtener todos los beneficios o perjuicios de estas decisiones que se vayan a tomar debe generar confianza porque la elección pasada fue determinante la desconfianza que existe en las administraciones públicas en los gobiernos tanto el gobierno del estado que ha generado mucha desconfianza y existe la desconfianza debe tomar decisiones fuertes pero no tomar decisiones para beneficiar a un grupo nuevo y continúe ese problema y la administración municipal que viene también debe tomar decisiones fuertes pero pero claras ¿no? porque la generación de confianza es fundamental para lo que decía ahorita de la participación ciudadana y modificar la ley para que realmente haya participación ciudadana y se utilice se ejemplifique y tengan el deseo de participar porque no se genera ese deseo no hay oportunidad totalmente que sea un pretexto veremos si así lo lo tomas muchas gracias gracias Ignacio muchas gracias Luis Alberto voy a hacer un corte vuelvo deportes comentarios de la ciudad llega a volkswagen agrícola el nuevo teramont se de los primeros en conocer sus grandes detalles una SUV con espacio de 7 pasajeros y cámara de visión trasera conócenla así